Cuando se ve en un sabrador sin historia, sospecha, síndrome 1933, narra un poquito el internismo tremendo que había en Alemania después del final del gobierno de Weimar. Fue von Pappen, el responsable de esto, que presentó un político nuevo, que hablaba lindo, que sedujo a la gente, se llamaba Adolfo. Y todo el mundo, bueno, probemos con este, que nadie lo conoce, no conocemos sus raíces, no conocemos sus convicciones, y todos votaron Adolfito. Y así terminamos. Yo le tengo miedo a los salvadores sin historia.